Y he aquí por qué J-Hope de BTS encuentra divertidos los hábitos de sueño de Suga. Como miembro de BTS que lleva una vida ocupada y productiva, dormir es muy importante para Suga. Ya sea que esté en una sala de espera o simplemente tenga algo de tiempo libre, siempre se asegura de dormir un poco cada vez que puede. Cuidado, si lo despides, sufrirás las consecuencias. No solo los ARMY encuentran esto adorable, sino también sus compañeros miembros de BTS. Durante la temporada 2 de In The Sub de JTBC, Suga decidió descansar un poco y se relajó en la cama mientras miraba su teléfono. La pose es definitivamente identificable para mucha gente. Sin embargo, sin siquiera tener la oportunidad de colgar el teléfono, sus ojos comenzaron a cerrarse. Pronto se quedó dormido, con el teléfono en la mano. La vista hilarante fue incluso divertida para J-Hope, quien respondió a un fan que publicó la foto en Weverse. Este Hume realmente duerme así. J-Hope. A los ARMY no les importa ver a Suga descansar un poco en el programa, ya que está claro que es lo que le encanta hacer. Descansa bien y juega bien. Por cierto, estoy regalando un boleto para el concierto de los chicos de BTS. Para participar, compra mi curso de coreano. Para más información, mándame mensaje en facebook.com. Y 10 veces en las que Jimin de BTS no pudo ganar contra su mayor enemigo, las sillas. Jimin de BTS tiene una conexión humorística con las sillas. No importa dónde esté o qué esté haciendo. Se las arregla para caerse con tanta frecuencia que los fanáticos ya lo esperan. También, aquí hay 10 momentos más divertidos en los que Jimin no pudo ganar contra esas sillas problemáticas. 1. Proteger el portátil a toda costa. Como Jimin no estaba sentado completamente en un pequeño taburete, rápidamente perdió el equilibrio, tomando la computadora portátil en él y agarrándose de la mano de ARMY. 2. Si un Jimin cae en el bosque sin que nadie lo escuche, mientras los chicos disfrutaban de un momento de calidad en la naturaleza con una fogata, estaban tan concentrados en relajarse que no habían visto a Jimin caer detrás de ellos. 3. Cuando menos lo esperas. En una de las firmas de fans del grupo, Jimin se inclinó tanto hacia atrás que se contuvo de casi caerse de la silla. 4. La risa de la que enamorarse. Una vez Jimin se inclinó tanto hacia adelante para no reír que cayó al suelo. 5. No tan suave como la mantequilla. En el video musical de Border Horror Remix, V no se dio cuenta del divertido momento que estaba sucediendo detrás de él. El tiempo del juego de Jimin con una silla hizo que cayera completamente hacia atrás. 6. El kick pal que nunca se olvidará. Uno de los momentos más divertidos de la batalla de Jimin contra las sillas fue un movimiento de pierna que lo pateó de la silla. Fue tan divertido que J-Hope se rió instantáneamente. Jimin estaba tan avergonzado que necesitaba un momento para esconderse. J-Hope no dejó pasar el momento inolvidable, imitándolo justo detrás de él en su propia silla. 7. RM salvando el día. Los fanáticos no son los únicos que encuentran divertido al grupo. Jimin se rió de ellos con tanta fuerza que se cayó de la silla. Afortunadamente, RM estuvo ahí para salvar el día, siendo el apoyo de Jimin. 8. Dos por el precio de uno. Aunque Jimin suele ser la única persona que es la víctima de sus luchas con las sillas, Jungkook terminó uniéndose a la diversión. Cuando Jimin se cayó en su silla, Jungkook rápidamente vino a ayudar y cayó junto a Jimin. 9. Lo inesperado que se espera. Jimin disfrutó tanto de las respuestas de sus miembros durante una entrevista que se echó a reír hasta el final de su silla, dando la vuelta. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, Jimin lo interpretó como si estuviera totalmente planeado. Después de todo, los fanáticos ya esperaban el momento divertido de él. 10. Cuando fingir da un giro divertido. Con un golpe de karate de J-Hope, Jimin fingió retroceder de la fuerza hasta que realmente cayó. Entre sus reflejos y la mano de J-Hope, Jimin recuperó rápidamente el equilibrio. RM incluso se acercó para asegurarse de que estuviera estable. Bono, caer y atrapar. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kauai. 5,000 pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kauai. Utiliza mi código que es Kauai147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Seben dice que pidió a J-Park eliminar a su sonido característico de When I Can't Sing. Seben dice que pidió a J-Park eliminar el sonido característico de When I Can't Sing. Seben apareció como invitado en el episodio 15 de octubre de Sketchbook. Yuge Yol reveló, escuché que le robaste una canción a J-Way Park. El cantante explicó, así es, hay una canción llamada When I Can't Sing. Y Jake Park se aferraba a esa canción para cantarla él mismo. Continuó, la canción era tan buena que le rogué durante dos meses y él me dio la canción. Tenía el característico sonido de susurro de JYP. Le pregunté si podía quitarlo de la canción porque era una balada. Pero luego agregó para Seben. Seben lanzó When I Can't Sing de su mini álbum Seben en 2012. Amy No llena de lindos cumplidos a un actor en Squid Game. El entretenimiento coreano cuenta con talentosos exponentes. Uno de ellos es Lee Min Ho. Que a lo largo de sus años de carrera nos deleitó con personajes proyectos que se convirtieron en un clásico para los fans. Con el paso del tiempo y gracias a su amplia trayectoria, la estrella de Voice Over Flowers sumó a otras estrellas en su círculo cercano de amigos. Teniendo una larga lista de celebridades con las que es cercano y las apoya en cada uno de sus lanzamientos. Lee Jung-Jai, el protagonista de El Juego del Calamar, tomó su nueva cuenta de Instagram y compartió una serie de fotografías en las que el cast del drama de Netflix estuvo como invitado a The Tonight Show con Jimmy Fallon. El post llegó a miles de likes en seguidores y respuestas del público ante la reunión de los actores que se apoderaron del perfil del actor. Pero un mensaje resaltó entre los cientos pues... Nadie más que Amy No dejó sus primeras impresiones del look de su amigo Lee Jung-Jai. ¿Eres tan guapo? Muero. Amy No y Lee Jung-Jai han tenido una estrecha relación de amistad desde que se conocieron en la película Gangnam Blues. El primero era parte del cast, mientras que el segundo visitaba el set porque era gran amigo del director. Y BTS muestra su rutina de gym en In The Sub. A los integrantes de BTS les gusta mantenerse activos con rutinas de ejercicio en el gimnasio. Y nada se interpone entre los idols y su objetivo de tener un cuerpo con el cual se sientan bien. Es sabido que BTS tiene su propio gym team y sus fans aman ver los resultados. Seguir una dieta balanceada y hacer ejercicio podrían parecer difícil al principio. Pero encontrar motivación y ver los resultados han hecho que los chicos de BTS continúen poniendo todo su esfuerzo en distintos ejercicios para mostrar su versión más masculina. Quizá ahora inspiren a ARMY para hacer sus rutinas. En BTS In The Sub 2 nos mostraron más de una rutina diaria de BTS. Desde la manera en la cual Jungkook despierta hasta los ejercicios que hacen los idols en el gimnasio. Así es como se mantienen activos y sus músculos se siguen desarrollando. Nanjun y Taehyun mostraron los ejercicios que siguen. ¿Podrías seguir la rutina de ejercicios de BTS? Seguramente en los idols encontrarás motivación para mantener tu cuerpo activo. Se sabe que Jimin, B, Suga, RM, Jungkook y Jin, el último integrante en unirse a este equipo, van al gimnasio para ejercitar su cuerpo. Y se mantienen en forma. Ya solo falta que J-Hope se una a ellos para que BTS sea el grupo más fuerte del K-Pop. Literalmente. Nos alegra ver a los idols de BTS esforzarse en su cuerpo. Siempre y cuando ellos se sientan bien consigo mismos, ARMY está feliz de verlos y de que se vean confiados con su imagen. Y se revela el ranking de reputación de marca de los miembros de grupos de chicos de octubre. El Instituto Coreano de Investigación de Negocios ha revelado la clasificación de reputación de la marca de este mes para miembros individuales de grupos de chicos. La clasificación se ha determinado a través del análisis de la participación de los consumidores, la cobertura de los medios, la comunicación y los índices de conciencia de la comunidad de 632 miembros de grupos de chicos, utilizando grandes datos recopilatorios del 16 de septiembre al 15 de octubre. Jimin de BTS encabeza la lista por 34º mes consecutivo con un índice de reputación de marca de 7.654.771, marcando un aumento del 57.62% en su puntaje desde septiembre. Las frases de alto rango en su análisis de palabras clave incluían cumpleaños, ARMY y celebrar, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluían feliz, donar y agradecido. El análisis de positividad y negatividad de Jimin también reveló una puntuación de 91.50% de reacciones positivas, bueno, más que anteriormente porque antes tenía como 80 o algo así. V de BTS subió al segundo lugar en la clasificación después de ver un aumento del 51.38% en su índice de reputación de marca desde el mes pasado. Su puntaje total fue de 5.663.845 para octubre. Jungkook de BTS ocupó un cercano tercer lugar con un índice de reputación de marca de 5.473.457, marcando un aumento del 69.78% en su puntaje desde septiembre. Y bueno, los 30 primeros son los siguientes. De EXO". 5.50% en suんな canción. 7. team de J arson. 27 Kansong Jung de Winner, 28 Johnny Density, 29 Dio de EXO y 30 Kai de EXO El Cascador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días